En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo que va a ser nosotros, y la gracia, amada María, la gloria de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La palabra virtud y las virtudes son un lenguaje muy común cuando se trata de la vida cristiana. Es bueno que nos preguntemos alguna vez por qué. ¿Por qué es tan importante el lenguaje de las virtudes? ¿Por qué hacemos catálogos de virtudes? ¿Por qué enfatizamos más en unas virtudes que en otras? La razón está en que nosotros, como seres humanos, necesitamos tener objetivos, metas. Es imposible tener una ruta si no se tiene un destino. Esa frase tiene sabiduría. Es imposible tener una ruta si no se tiene un destino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona que no tiene objetivos, propósitos, tampoco tiene líneas de crecimiento. Y parece que estará a la deriva, muy fácilmente dará vueltas sobre sí mismo. Se estancará, se quedará en la mediocridad. Por eso, encontramos numerosas veces en las cartas de Pablo, que él habla de distintas virtudes, como proponiendo metas, resultados, propósitos precisamente, que faciliten el crecimiento, que lleven a crecer. La palabra virtud está relacionada con la fuerza. De hecho, está relacionada con la palabra vir, en latín, con B corta, que indica un varón. La virtud implica fuerza, implica esfuerzo. En ese sentido, todas las virtudes nos sacan de nuestra zona de confort para llevarnos a alguna forma de crecimiento. La práctica de las virtudes facilita enormemente la vida en sociedad. Observemos que cuando una persona, por alguna razón, nos molesta, nos fastidia, seamos sinceros, si le preguntamos a ese que está experimentando el fastidio, ¿por qué te sientes así? Lo que nos va a decir de la otra persona es algo, algo específico. Por ejemplo, ¿sabe qué? Es que me parece que no es una persona sincera. O tal vez, ¿es que es alguien tan orgulloso? O también, ¿es una persona tan violenta? O también, ¿es una persona que siempre está tratando de aprovecharse de uno? Si observas esa clase de comentarios, notarás algo. Siempre que alguien nos fastidia, lo que nos fastidia es la falta de una virtud. Le falta sinceridad, le falta humildad, le falta comprensión. Lo que nosotros echamos de menos en las personas, cuando sentimos esa especie de molestia, cansancio, fastidio, siempre es la falta de una virtud. ¿Esto qué nos indica? Que las virtudes facilitan extraordinariamente la vida en sociedad. Porque, mira esto tan bonito que vamos a decir, no porque yo lo diga, pero mira esto tan bonito. Cada virtud es un puente más que te une a las demás personas. Entonces, la persona que tiene, por ejemplo, la virtud de la sencillez, eso le conecta fácilmente con otras personas. La persona que tiene una virtud de alegría, eso conecta con otras personas. La persona que es humilde, ¿quién no quiere tener cerca a alguien que es como Cristo, manso y humilde de corazón? Entonces, es importante darnos cuenta de cómo las virtudes abren o cierran puertas en lo que tiene que ver con la vida social. Porque nuestra vida consagrada no está desconectada, ojo bien, nuestra vida consagrada no está desconectada de nuestra vida en sociedad. Y eso quiere decir que el cultivo de las virtudes, que ya sabemos que requerirá esfuerzo, es el que va a propiciar el encuentro con los demás, la vida en sociedad. El crecimiento en la virtud, por otra parte, tiene que ver también con nuestro proceso de conversión. Cuando una persona ha tenido una experiencia fuerte, grande del amor de Dios, pero no cultiva después las virtudes, podemos decir que esa semilla se pierde, que esa semilla se queda estéril, no crece. Es como si le faltara el agua, como si le faltara el abono, como si le faltara la tierra. No puede crecer esa semilla. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que no hay vida cristiana verdadera sin el cultivo de la virtud. Porque si yo tuve un encuentro maravilloso, un encuentro precioso con Jesucristo, realmente Jesús es mi Señor, Él ha hecho todo por mí, Él ha cambiado mi vida. Lo que la gente necesita ver en primer lugar, para reconocer a ese Cristo en mi vida, son las virtudes. Si yo digo, me encontré con Cristo y sigo siendo vanidoso, mentiroso, envidioso, ¿dónde te van a ver el Cristo? ¿Dónde va a aparecer ese Cristo? Entonces no podemos desconectar el crecimiento en la virtud, no podemos desconectarlo de nuestra vida cristiana, ni de nuestra vida consagrada. Eso no se puede descuidar, porque las cosas van unidas. Y si nosotros no tenemos esa presencia de virtud, entonces indudablemente estamos ocultando a Cristo. Una vida sin virtud es una vida que esconde a Cristo, que oculta a Cristo. Una vida virtuosa es una vida que prepara a los demás para encontrarse con el Cristo que ha hecho todo por nosotros. No se pueden separar las virtudes de nuestro proceso de conversión. La gente no va a ver en primer lugar, cuál es ese carisma tan especial que tú tienes. La gente no va a ver en primer lugar, cuál fue ese Espíritu Santo que sobrevoló cuando tú estabas haciendo oración. La gente no va a ver cuál fue ese Cristo que te hizo llorar con amor o con alegría. La gente lo primero que va a ver son tus virtudes o tu falta de virtudes. Y digamos un último punto para terminar esta introducción y llegar propiamente a nuestro tema. Un último punto es el equilibrio en las virtudes. Es interesante ver cómo Catalina de Siena, que nos ha enseñado tantas cosas y nos sigue enseñando, ella insiste, cuando habla de las virtudes, ella insiste en las verdaderas virtudes. Con muchísima frecuencia pone ese adjetivo, las verdaderas virtudes. Y hay una expresión muy bonita que ella tiene. En los puentes medievales se utilizaba a manera de cemento una mezcla a la que muchas veces se le echaba sangre de animales. Ustedes saben que la sangre, tanto de los animales como de los seres humanos, contiene colágeno o contiene otros ingredientes que son precisamente los que permiten la coagulación. La sangre humana tiene esa característica. Si la sangre no tuviera esa característica, cualquier herida haría que uno se desangrara completamente, porque uno no tendría coagulación. La coagulación, ¿qué es? La coagulación es la acumulación de una serie de largas cadenas de células que se van como entretejiendo hasta formar una especie de tapón, una especie de tapa, esa es la coagulación. Y esas largas cadenas pues están en la sangre. Esas cadenas que permiten la coagulación son como una especie de pegante, cosa que hace maravilloso lo que es la vida. ¿Por qué? Porque a uno no se le coagula la sangre adentro. Bueno, ahí tienes un tema interesante para estudiar, un tema científico interesante para estudiar. Pero cuando se presenta contacto con el aire, empieza a producirse esa acumulación de esas redes que finalmente producen la coagulación. El hecho, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque los medievales utilizaban la sangre como uno de los ingredientes para una especie de cemento. Es evidente que esa especie de pegante que tiene la sangre, tanto de los animales como de nosotros, esa especie de pegante pues sirve para ser una especie de cemento. De manera que la sangre sirve para unir piedras. Y algunos de los antiguos puentes medievales tenían esa forma de construcción. Eran piedras unidas por medio de una especie de argamasa y esa argamasa o cemento estaba o tenía entre sus componentes la sangre. Catalina de Siena sabía esto. Y ella tiene una expresión muy bonita. Ella dice que en Cristo, en la sangre de Cristo, está el cemento para unir las verdaderas virtudes. Entonces ella dice que cada virtud verdadera que va haciendo un puente, cada virtud verdadera es como una piedra sólida. Pero esa piedra tiene que encontrar su lugar. Esa piedra, esa piedra tiene que llegar a su sitio preciso y tiene que estar pegada a las otras piedras. Y dice ella que es la sangre de Jesucristo la que une verdaderamente esas piedras. Bueno, ¿qué nos enseña esto de Catalina? Esta expresión de Catalina nos está enseñando algo muy importante y es que cuando nosotros hablamos de virtudes, las virtudes tienen que encajar realmente la una con la otra. Es decir, tener una gran virtud, pero no tener otras que la complementan, hace que al final las cosas no funcionen muy bien. Bien, piensa por ejemplo en esto. Piensa en una persona que dice, pues, ¿sabe qué? Yo soy muy sincero. Yo sí soy muy sincero, yo le voy diciendo a cada uno lo suyo. Bueno, la sinceridad es una gran cosa, pero si la sinceridad no está gobernada, por ejemplo, por la prudencia, tal vez tu sinceridad termina siendo agresión, termina siendo grosería. Hay personas que son muy sinceras, pero como hablamos comúnmente, realmente no saben decir las cosas. Una persona que podría lograr mucho con una buena corrección fraterna, se pone en una actitud prepotente y agresiva y en vez de lograr algo bueno, lo que hace es crear distancia. Lo que dice es cierto, pero lastima tanto, humilla tanto y se cree tanto que en realidad en vez de construir, destruye. Entonces, las virtudes hay que saber cultivarlas de una manera orgánica, como el que hace un buen florero. Yo admiro la gente que tiene talento artístico, porque especialmente en lo que tiene que ver con las manos, realmente mi Dios me parece que me dejó un poquito corto. Yo admiro la gente que tiene talento en sus manos y fíjate que hacer un buen florero, ¿qué es? Es encontrar como una armonía, es encontrar como una belleza. Es lo mismo que sucede con una persona que está elegante, que está bien vestida. La persona que está bien vestida, no está bien vestida, porque se puso una pulsera costosísima. Entonces lleva una pulsera de 10 millones de pesos, pero lleva un vestido de payaso, tan ridículo, tan sucio, que realmente lo que uno piensa es quién sabe qué mafioso le regaló esa pulsera, porque esa persona, en vez de verse bonita, no le luce, no le luce porque la elegancia está en el conjunto, es el conjunto lo que hay que cuidar. Y por eso también el cultivo de las virtudes es como la elegancia. Hay que saber complementar. Y uno tiene que saber un poco qué virtudes tiene, ojo, ojo que no estamos desprovistos de virtudes, todos tenemos algo. Uno tiene que saber qué virtudes tiene y qué virtudes le faltan. Por ejemplo, otra persona, al contrario del caso que dije antes, otra persona quizás es sumamente prudente, muy, muy prudente, pero no es una persona valiente. Es tan prudente, es tan prudente que se calla más de lo que debería callarse, lo cual ya no es verdadera prudencia, se ha dicho de paso. Entonces fíjate, si la persona es prudente, pero no ha cultivado el ser valiente, pues va a ser una prudencia cobarde ¿y la prudencia cobarde qué es? Muchas veces es complicidad. Cuando una persona se calla, cuando tenía que haber hablado, realmente no es útil. Este balance en las distintas virtudes es realmente de lo más difícil, pero es también de lo más bello. Es lo que hace que una persona pueda tener realmente, a ver, no es que uno viva para eso, pero pueda tener realmente un impacto. Y bueno, miremoslo desde el punto de vista de nuestra fe, miremoslo desde nuestra fe. ¿A nosotros nos interesa tener impacto? Pues sí, sí, porque el Evangelio lo dice. Mira lo que dice Cristo, que la gente vea sus buenas obras y que den gloria al Padre que está en los cielos. O sea que uno sí está llamado a tener impacto. Si hay una frase que es, como dicen ahora los jóvenes, cero cristiana, si hay una frase cero cristiana es, yo soy así, yo soy así, el que me quiera, que me quiera, el que no me quiera, que no me quiera. Esa no es una frase cristiana. Esa es una frase que más bien demuestra una persona que se ha dejado envolver por la mediocridad. Una persona que se ha dejado envolver por la comodidad. Eso de que yo soy así y así que me acepten y así que me quieran, no. El buen cristiano sabe que está llamado a tener un impacto. ¿Por qué tiene que tener un impacto? Porque Jesús no nos dijo, ¿ustedes son sal de la tierra? Y la sal es para que haga algo, para que dé sabor, para que cuide los, o ¿cómo es? Para que preserve los alimentos. La sal es para algo. Y no dijo Jesús, ¿ustedes son la luz del mundo? Entonces, y dijo que en la luz no se debe esconder. Entonces, cada uno de nosotros tiene el deber, el deber hermoso de cultivar la virtud y cultivarla de una manera orgánica, de una manera armoniosa. Uno no puede quedarse en que, no, yo siempre he sido así. Eso me ha traído muchos problemas, pero yo soy así. Yo, yo, mire, yo soy frentero. Yo soy frentero. Lo que tengo que decir, lo digo. Y yo humillo al que sea. Yo no me le paro. Yo no me voy a humillar delante de nadie. Esas actitudes hacen que el buen fruto que hubieras podido dar se perdió. La cobardía hizo que se perdieran muchas cosas que hubieras podido hacer. La comodidad hizo que se perdieran muchas cosas que tú hubieras podido hacer. Y por eso, cultivar las virtudes, esto que se oiga muy bien, es un acto de amor a Cristo. Cultivar las virtudes es decirle al Señor, Señor, como quieras usarme. Porque, vuelvo a lo que dije antes, cada uno de nosotros le va a llegar a las demás personas por distintos caminos. A unas personas les llegaremos por el camino, qué sé yo, de la alegría, a otros por el camino de la humildad, a otros por el camino de la sabiduría, a otros por el camino del camino de la coherencia. Entonces, cuando una persona, sobre todo cuando un alma consagrada, dice, voy a cultivar la virtud, ¿qué está diciendo esa persona? Le está diciendo a Cristo, aquí estoy, úsame, úsame, como tú quieras. Si quieres usar dentro de mí la alegría o la humildad o la caridad, aquí estoy. Y es muy hermoso pensar la virtud desde ese punto de vista. Quiero ser útil a ti, quiero ser instrumento tuyo. Bueno, hemos terminado nuestra introducción que no estuvo tan corta, pero era para destacar por qué son tan importantes las virtudes. Hemos hecho muchas listas de virtudes. Vamos a empezar recordando, no están aquí escritas ni las vamos a escribir, las siete virtudes más importantes son, por supuesto, las tres virtudes teologales y las cuatro virtudes cardinales. Esas no las debemos olvidar. Vamos a decir que esas las damos por supuestas y no vamos a volver siempre a exponer esas mismas virtudes. las tres virtudes teologales, fe, esperanza, amor. Hemos de cultivar la fe y ejercerla, cultivar la esperanza, cultivar la caridad. Eso lo damos por supuesto. Digamos, esa es una premisa, eso es una premisa. Y luego las virtudes humanas clarísimamente hay que cultivarlas. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia que guía el buen obrar. ¿Cuándo obrar? ¿Cuándo no obrar? ¿Y cómo obrar? La justicia que quiere darle a cada uno lo suyo, incluyendo el reconocimiento y la gratitud. Eso es parte de la justicia. La persona que no agradece es una persona injusta. entonces la justicia darle a cada uno lo suyo, la fortaleza que es la capacidad de emprender cosas difíciles pero buenas y razonables y también de resistir. Resistir. Si a la primera dificultad tú dices ay no yo creo que este no es mi camino yo como que no sirvo para esto. Falto fortaleza. Entonces la fortaleza es el acometer obras valiosas, difíciles pero también el qué? El resistir. Y la templanza tiene que ver con el gobierno de nosotros mismos en lo que atañe al placer especialmente el placer sexual, el placer de la comida y el placer de la comodidad. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, esas son las siete virtudes entonces las tres teologales y las cuatro cardinales. Sobre esa base aquí vamos a referirnos a unas virtudes que hemos llamado auxiliares. Virtudes auxiliares. Auxiliares para la vocación es decir y lo repito por última vez sobre la base de virtudes teologales y cardinales nos preguntamos cuáles son las virtudes que principalmente uno debe cuidar más sobre todo cuando está empezando un llamado, un camino de llamado del Señor. Porque es evidente que aunque siempre somos frágiles y eso hay que recordarlo es evidente que la plantita reciente es evidente que el animalito recién nacido siempre será el más débil. Un árbol ya constituido como estos árboles majestuosos que aquí nos rodean un árbol ya constituido resiste un verano fuerte se le caerán muchas hojas pero resiste si llega una tormenta el árbol fuerte resiste un invierno crudo el árbol fuerte lo resiste una plantita pequeña con una tormenta muy severa se sale de cuajo y de raíz y se perdió todo en una sequía se murió entonces siempre tenemos que vigilar siempre pero especialmente cuando uno está empezando el camino cuando uno está empezando a cultivar su vocación hay diez virtudes que realmente las podemos llamar auxiliares realmente van en auxilio en auxilio nuestro ustedes han visto como algunas veces se siembra por ejemplo un árbol y se le pone una pequeña reja para cuidarlo de animalitos o incluso para advertir a otros seres humanos en otras ocasiones se siembra una planta y se le pone una especie de guía para que no crezca torcida ya cuando vaya creciendo creciendo ya después se le quita ese soporte y ya sigue solo esa es la idea de virtudes auxiliares son virtudes que rodean a la vocación que la protegen en un lenguaje muy popular podríamos decir que son virtudes guardaespalda virtudes que van a proteger ese tesoro recuerda que San Pablo nos dijo llevamos este tesoro en vasijas de barro y eso lo dice Pablo por favor que en ese momento ciertamente era un modelo acabado de vida cristiana y ese hombre dice cuidado llevamos este tesoro en vasijas de barro y también dice en la carta a los romanos y el que esté en pie mire no vaya a caer que indica eso pues eso está indicando que ciertamente necesitamos de esta protección mucho más si apenas estamos empezando la primera de estas virtudes auxiliares en lo que tiene que ver con la vida consagrada es la humildad hemos comentado en otras oportunidades que cuando San Agustín que sabía por experiencia propia lo difícil que era el camino de la pureza la castidad cuando San Agustín escribe un tratado sobre la virginidad sobre la vida consagrada femenina sobre todo representada por aquellas vírgenes casi una tercera parte de su escrito es sobre la humildad la humildad hay tres razones principales por las que la humildad es indispensable en el cuidado de la vocación la primera es que la humildad nos inscribe como discípulos de Jesucristo de las virtudes que Cristo dijo de sí mismo está ante todo esta aprended de mí que soy manso y humilde de corazón él hubiera podido mencionar muchas otras virtudes muchas otras hubiera podido hablar por ejemplo de su misma pureza hubiera podido hablar de su confianza en el Padre de su caridad de su justicia de su sabiduría pero por una buena razón nos habló en primer lugar de la humildad debe haber una buena razón entonces la humildad me inscribe como discípulo de Jesucristo y en ese mismo primer punto puedes agregar otro la humildad me saca de la escuela del demonio porque el demonio tiene como primer pecado la soberbia soberbia que lleva al demonio a decir su frase espantosa non serviam no serviré no serviré eso es lo propio del soberbio entonces la humildad la humildad es indispensable porque nos pone en el discipulado de Cristo y nos saca de cualquier discipulado del enemigo la humildad es muy importante también porque la persona que se reconoce necesitada que es lo propio del humilde busca refugio y ese refugio lo va a encontrar según las palabras de Cristo el que busca encuentra al que llama se le abre el humilde busca refugio busca refugio en cambio todos estaremos de acuerdo en que la autosuficiencia es lo propio de la soberbia el soberbio siempre se considera autosuficiente la tercera razón por la que la humildad es tan importante es porque la humildad nos prepara para la sabiduría la humildad abre el oído mientras que la soberbia nos hace sordos es apenas natural el soberbio no quiere oír ninguna opinión porque no quiere que nada entre en conflicto con su manera de ver las cosas de entenderlas y de hacerlas esa persona soberbia necesariamente necesariamente se vuelve sorda a mi no se me olvida una predicación que hizo un sacerdote en el foyer de Charité el foyer que queda ahí en Cogua Cundinamarca decía este sacerdote la soberbia es hermana de la locura porque el soberbio en que sentido locura porque el soberbio no quiere dejarse enseñar de nadie ni siquiera de la realidad y dígame que es la locura la locura es una disociación de la realidad si yo en este momento les digo no les parecen simpáticos esos elefantes morados que vuelan de una a otra parte entonces ustedes dicen inmediatamente pobrecillo este ha perdido todo contacto con la realidad la locura es pérdida de contacto con la realidad y la soberbia prepara a la locura ¿por qué? no necesariamente locura en el sentido psiquiátrico de la palabra sino hacer cosas tontas ¿por qué? porque el soberbio no quiere aprender de nadie el soberbio solo quiere oírse a sí mismo de uno de los antiguos herejes que ha habido en la iglesia este fue el patriarca Nestorio patriarca de Constantinopla de uno de esos herejes de Nestorio se dice él no le leía nada a nadie él no leía nada de nadie él solo leía los libros que él mismo escribía eso es lo propio de la soberbia solo leía los libros que escribía entonces fíjate la humildad nos inscribe como discípulos de Cristo la humildad nos lanza a la oración y a refugiarnos en Dios y la humildad nos prepara para la sabiduría por eso la humildad es una gran gran protección la persona humilde no se fía de sí misma y si la persona no se fía de sí misma no se expone a riesgos inútiles estaremos todos de acuerdo en que las peores caídas que hemos tenido en la vida han sido por exponernos a riesgos inútiles la comparación que voy a decir la han propuesto muchos mire el demonio es como un perro rabioso y cruel pero está encadenado tiene su límite tiene su límite el demonio si yo me meto en ese límite hombre me muerde por eso dice sabiamente Catalina ni el demonio ni criatura alguna puede obligarte a pecar ni el demonio ni criatura alguna entonces el humilde reconoce con facilidad su propia debilidad y reconociendo su propia debilidad no se expone fácilmente por eso la humildad es preciosa la humildad es salvaguarda de la vocación las vocaciones se pierden muchas veces por exponerse a riesgos tentaciones conversaciones que no hacen ningún bien en cierto sentido la directora de todo este equipo de guardaespaldas de todas estas virtudes la jefa la gerente de todo el equipo de protección a tu vocación es la humildad la humildad es la gerente de protección de todo lo que cuida tu vocación y hay que cuidar entonces especialmente la humildad la amistad con esta virtud nos hace inmenso bien segundo es necesario dentro de la vocación el tema del pudor el pudor se puede estudiar y se puede mirar desde muy distintos ángulos o si digo mejor desde muy distintos niveles ¿cuál es el nivel exterior del pudor? el nivel exterior del pudor es no se exhiba no exhiba su cuerpo es así de sencillo cuide su cuerpo como tesoro que es como templo del espíritu y no lo exhiba ¿a qué llamamos exhibir el cuerpo? exhibir el cuerpo es ponerse en una situación donde muy fácilmente se va a producir deseo en otras personas entonces si sé que mi cuerpo fácilmente va a producir deseo en otras personas pues ese no es eso no es algo que conviene pero ese es el nivel exterior el nivel exterior podríamos decir del pudor de un modo más profundo el pudor tiene que ver con toda una serie de comportamientos que preservan la verdad de los afectos en realidad el pudor lo que está haciendo es eso esa frase también te sirve el pudor preserva la verdad del afecto por eso mire esto que voy a decir la esposa bien casada bendito sea Dios la esposa que se desnuda o que está desnuda para su esposo que se deja ver y amar de su esposo ella no está faltando al pudor pero si está completamente desnuda porque no está faltando al pudor porque ella no está faltando a la verdad del afecto cuál es el afecto que debe haber entre esposo y esposa pues es un afecto que tiene muchas dimensiones entre otras una dimensión física eso es parte del amor de los esposos entonces ella no está faltando a la verdad del afecto esa es la belleza del pudor para que no se le olvide nunca entonces en un nivel más profundo el pudor guarda la verdad del afecto en cambio ¿qué pasa si esta mujer esa misma mujer va a su trabajo con un vestido tremendamente escotado prácticamente exhibiendo su busto sus senos mostrando senos un vestido bien ajustado que se le vean todas sus curvas pues claramente ella va a producir deseo en otras personas y yo hago una pregunta ¿y ella si puede responder a ese afecto? es decir el hombre que sentirá deseo como es normal y además hay tanto hombre pues que tiene su propio pecado ese hombre tal vez lujurioso que siente deseo por esos senos por ese cuerpo ¿ese hombre establecerá una relación de verdadero afecto con ella? no a lo sumo le hará propuestas indecentes querrá ser el amante de ella pero jamás tendrá una relación de verdadero afecto hacia ella entonces ahí es donde se ve lo que está de fondo en el pudor el pudor es la manera de guardar la verdad del afecto y ahí se da uno cuenta que bien entendido el pudor tiene que ver ya no solo con la ropa sino que tiene que ver con muchas otras cosas por ejemplo el pudor va a tener que ver con las conversaciones si las conversaciones que tú estás teniendo por ejemplo a través de estos medios electrónicos si la conversación que tú estás teniendo es una conversación marcada por una cierta coquetería tú no te estás exhibiendo tú no estás mandando fotos íntimas pero hay una coquetería realmente la hay la pregunta es esta ¿tú puedes responder a la verdad de ese afecto? ¿ahí están haciendo algo de verdad o qué están haciendo ahí? entonces el pudor es el que preserva la verdad del afecto y es indudable que en nuestra vida consagrada la verdad del afecto es sencillamente esencial mira no se nos olvide una cosa importante hay un documento del Papa Juan Pablo II segundo este Santo Papa canonizado este Santo Papa cuando se refiere a la vida consagrada el primer voto que estudia y el que él considera universal para todas las formas de vida consagrada es la castidad ese es el que él pone de primero ¿por qué? porque yo puedo decir que un sacerdote diosesano es un consagrado pero el sacerdote diosesano no tiene voto de pobreza yo puedo decir que una virgen diosesana una virgen consagrada en su diócesis es una persona consagrada pero ella no tiene propiamente un voto de obediencia salvo cosas muy puntuales que le diga el obispo ella no tiene voto de obediencia propiamente entonces ¿qué indica esto? esto indica que cuando nosotros hablamos de vida consagrada en el centro en el centro mismo de la vida consagrada está la afectividad por algo nos dice la escritura ¿no es verdad? guarda tu corazón porque en él están las fuentes de la vida guarda tu corazón entonces el pudor es clave el pudor es el que guarda la verdad del afecto tiene que ver con la manera como te vistes la manera como hablas la manera como te comunicas tiene que ver con todo ello no excluye ternura no excluye cariño no excluye afecto precisamente estamos diciendo guarda la verdad del afecto entonces si tú das un abrazo un abrazo sincero limpio sin otra pretensión un abrazo casto y bello ese abrazo no rompe el pudor ahora bien si tú sabes que una persona está muy interesada en ti y es un hombre que realmente se le nota que tiene mucho interés por ti y tú le vas a dar semejante abrazo tú sabes que eso rompe la verdad del afecto porque tú sabes cómo te lo va a entender él entonces por eso el pudor es mucho más de lo que parece no es simplemente ponerse ropita que tape como diría a la gente es preservar la verdad del afecto no es anular el afecto no es matar el afecto es preservar la verdad del afecto tercero otra virtud muy importante para cultivar la vocación es el recogimiento la mejor manera de entender el recogimiento es empezar por la corona del recogimiento que es el silencio el silencio exterior e interior no te digas mentiras si no hay silencio en tu vida tu alma me perdonas que voy a decir una frase brusca no es grosera si no hay silencio en tu vida tu alma es un corral ahí entra el que sea y probablemente está lleno de animales tu alma es un corral un corral animales si no hay silencio no te digas mentiras tu alma es un corral el silencio es como esa puerta bendita que pone un límite el silencio es el momento en el que tú le dices al mundo ey para por eso es tan importante el silencio porque el silencio pone un límite la persona que no tiene un límite de silencio es como si fuera corral de puertas abiertas a ver que entre aquí lo que sea lo que sea y que ensucie como quiera y que coma lo que quiera y se lleve lo que quiera esa es un alma sin silencio entonces el silencio es indispensable y es el primer punto en lo que tiene que ver con esta virtud del recogimiento el silencio debe ser exterior pero el silencio también debe ser y ante todo interior el silencio exterior supone buscar un ambiente apropiado y claramente desconectarse de todo lo que se quiere comunicar conmigo hay que tener buenos momentos de silencio no somos cartujos entonces no vamos a tener ese tipo de silencio ni por tantas horas como ellos pero si hay que tener silencio y hay que ponerle un límite un límite al mundo el silencio interior todos dicen y es verdad pues por supuesto yo lo comparto es mucho más difícil de conseguir ¿en qué consiste el silencio interior? el silencio interior es algo así como un gobierno sereno de los afectos los pensamientos la imaginación es decir si yo suspendo los ruidos exteriores pero quedo metido en la varaunda de mis ruidos interiores todavía no se ha llegado al verdadero silencio el recogimiento entonces tiene como corona el silencio pero no es solamente el silencio el recogimiento supone también la saludable costumbre de una soledad sana a mí no se me olvida un fraile que murió no hace mucho ahora unos dos años un dominico se llamaba Carlos Díaz y esta historia la he contado varias veces me gusta mucho Carlos Díaz y este servidor coincidimos por allá en un fin de año en el inmenso convento de Santo Domingo que todas ustedes conocen estábamos los dos y habría otros dos frailes o sea que la casa estaba realmente sola bueno una de esas tardes paso por la habitación de él buscando un poco de conversación y le digo bueno y que hace Carlos Díaz era un hombre interesante porque a veces a las preguntas más sencillas daba respuestas de de gran profundidad entonces le pregunto bueno y que que hace estábamos los dos ahí y me dice estoy aprendiendo a envejecer como si fuera un curso estoy aprendiendo a envejecer yo no vi que tuviera ningún libro ni que estuviera oyendo nada y entonces me imagino que con la cara ya le hice la otra pregunta y él respondió y te voy a decir por qué estoy aprendiendo a envejecer porque la vejez tiene mucha soledad y uno tiene que acostumbrarse a estar solo no con amargura no con depresión no con resentimiento no con esterilidad estoy acostumbrándome a estar solo tratando a la soledad como una buena amiga una buena amiga saber hacerse amigo de la soledad es parte del recogimiento fíjate que la persona que no tiene capacidad de soledad tampoco tiene capacidad de compañía escriba esa frase que le conviene la persona que no tiene capacidad de soledad no tiene capacidad de compañía ¿por qué lo decimos? porque la persona que no tiene capacidad de soledad cuando busca otras personas las busca ¿para qué? para que le arreglen su problema de soledad entonces ese tipo de persona no suele ser buena compañía entonces hay que saber cultivar la soledad a veces es difícil hay personas que en cuanto se sienten solas necesitan poner un ruido o necesitan llenarse de algo o necesitan hacer algo o llamar a alguien o escribirle a alguien usted puede pasar una hora sin escribirle a alguien sin llamar a alguien es sorprendente nuestro mundo está perdiendo la capacidad de recogimiento la gente no tiene esta capacidad y hay personas que están presentando unas crisis que rayan en lo psiquiátrico por este problema he contado también la historia de un profesor en un college norteamericano que él hacía unas especies de retiros no eran exactamente retiros espirituales sino como unas convivencias de reflexión y como en muchos de esos lugares lo primero era fuera celulares y decía él la gente entra en un síndrome de abstinencia ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? algunos empiezan a escribirse en la mano por sentir que están escribiendo algo estamos perdiendo la capacidad de recogimiento la capacidad de recogimiento es la que hace que surjan las grandes preguntas y las verdaderas respuestas esa frase también te sirve el verdadero recogimiento hace que surjan las grandes preguntas y las verdaderas respuestas por ejemplo recuerdo el caso de una muchacha que ella siempre casi no importa de qué tema le fueras a hablar ella terminaba culpabilizando al papá el papá era la causa de todas sus desgracias mi papá porque mi papá hizo mi papá no hizo mi papá me dijo mi papá me humilló mi papá no me reconoce mi papá mi papá bueno resulta que esta mujer se fue a hacer un retiro de esos retiros serios que se hacen en algunos lugares oiga retiro de silencio absoluto yo si quisiera que alguna vez en la vida nosotros hiciéramos un retiro de silencio silencio pero de verdadero silencio resulta que en el retiro ese de tantísimo silencio le salieron preguntas que ella nunca se había hecho de lo que yo me acuerdo de esa conversación la principal pregunta fue esta y yo no tengo responsabilidad porque ella automáticamente cualquier problema de una vez era mi familia mi familia mi mamá y sobre todo mi papá mi papá y mi papá o sea ella realmente nunca o creo que nunca se había dado el trabajo de sentarse sin celular sin televisor sin tableta sin chat sin conversar con nadie y por allá sentada debajo de un árbol como Newton descubriendo la gravedad sentada debajo de un árbol ella se hizo la pregunta que nunca se había hecho y mi parte de responsabilidad cual es esas preguntas solo surgen en el recogimiento si uno no tiene estos tiempos es muy difícil es muy difícil fíjate como los enemigos del pueblo de Dios siempre han querido quitarle el recogimiento fíjate que el faraón cuando Moisés dice vamos a darle culto a Dios en el desierto tenemos que irnos tres días por el desierto para celebrar a Yahvé y luego otros tres días regresando o sea una semana de retiro y el faraón dijo se los va a llevar una semana no señor póngales más trabajo es decir llénelos más de cosas 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 el recogimiento es importante en el recogimiento se descubre la sabiduría en el recogimiento se descubre la alegría la alegría mira te puedo asegurar tu vida no es tan triste como tú lo crees tu vida no es tan difícil como tú lo crees pero es que no has tenido tiempo de sentarte a saborear todo lo bueno que tienes todo lo bueno que Dios te ha dado cuarto la cuarta virtud es la disciplina aquí que entendemos por disciplina disciplina es la capacidad de tener ritmos ritmos por favor ritmos en la vida ritmos que es ay yo como hablo de los ritmos es que la vida es ritmo la vida tuya y la vida mía son ritmos tenemos el ritmo circadiano o circadiano pronuncian otros que es el ritmo diario eso de que a ciertas horas a uno le de hambre a otras horas le de sueño etcétera eso tiene que ver con el ritmo circadiano tenemos el ritmo del palpitar del corazón que se nota en nuestras venas tenemos el ritmo de la respiración tenemos el ritmo de la digestión la mujer tiene su ritmo mensual ritmos la vida es ritmo entonces la disciplina no hay que mirarla como si se interrumpiera la vida la disciplina es una especie bueno esto está demasiado poético pero es que me gusta la frase la disciplina es como aprender a danzar con la vida tú sabes como se baila yo soy muy malo para el baile ya les he contado lo que decía mi mamá no lo voy a repetir aquí pero la disciplina una vida de disciplina no es en contra de la vida en contra de la vida fuera sería que alguien te dijera mire no coma muérase de hambre eso sería en contra de la vida duerma dos horas cada día durante dos semanas eso sería en contra de la vida la disciplina no va en contra de la vida la disciplina es aprender a bailar aprender a danzar con la vida ¿por qué decimos eso? porque como es una danza como se aprende a bailar pues tú no puedes bailar lo tuyo al margen de tu pareja pero tampoco esa otra persona puede bailar lo que quiera sin ti tienen como que ponerse de acuerdo la disciplina es como ponerse de acuerdo y ponerse de acuerdo ¿qué es? ponerse de acuerdo es que tiene que haber un tiempo para cada cosa como dice el Eclesiastes en el capítulo 3 entonces la disciplina no la mire es como una imposición externa que me agobia la vida ay no me deja dormir no me deja trabajar no me deja comer no me deja estudiar la disciplina es irle dando el lugar a cada cosa ¿por qué la disciplina es tan importante dentro de la vocación? yo te lo voy a decir una vida disciplinada una vida ordenada es una vida que reconoce con mayor facilidad el peligro con mayor facilidad el peligro tú piensa en lo que sucede en una persona que se acuesta a cualquier hora a la hora que sea un día no tengo como sueño me duermo a las 8 otro día me duermo a la 1 de la mañana otro día pasé en claro no se estaba leyendo y se me fue la noche pasé en claro esa persona lleva una vida desordenada en sus ritmos seguramente el desorden en el tiempo también se refleja en el desorden en el espacio ¿y qué pasa cuando uno es desordenado? como lamentablemente yo tengo tanto que corregirme cuando uno es desordenado en su habitación o en sus cosas ¿qué pasa? pues que no encuentra en primer lugar no encuentra lo que necesita cuando lo necesita ¿y sabes qué es lo más grave? que tú no te das cuenta de los peligros que llegan en una vida desordenada no te das cuenta de los peligros cuando las cosas están en su orden y están en su lugar lo que llega desordena y por eso se ve entonces una vida ordenada una vida disciplinada es una vida alerta es una vida despierta quinto necesitamos abnegación ojo que vamos a comentar aquí virtudes que se parecen pero que son ligeramente distintas entonces vamos a escribir aquí primero pero vamos a escribirlo bien ¿no? no hay por qué escribirlo mal vamos a escribirlo bien vamos a escribir aquí la abnegación la abnegación es fundamental de la abnegación nos habló Jesucristo de una vez les escribo la siguiente palabra para que hagamos el contraste mortificación o penitencia mortificación son dos palabras que se parecen ambas tienen que ver con la manera como uno trata cosas desagradables la abnegación tiene que ver con la manera como yo asumo dificultades que yo no he provocado por ejemplo resulta que me tocó una jornada especialmente larga en el trabajo resulta que recibí una llamada telefónica estoy muy ocupado recibí una llamada telefónica parece que hay que escuchar a esta persona en este momento no podré escucharle todo el tiempo pero no puedo tampoco dejarle así tengo que oír resulta que detesto estar enfermo y me enfermé a cama una semana lo detesto la abnegación tiene que ver con las cosas que yo no he provocado pero que sin embargo me llegan yo no lo produje yo no lo quería yo no lo busqué y me llegó como una enfermedad como un atasco de tráfico como una obediencia desagradable quienes tenemos régimen de obediencia conocemos un poco de este tema de la abnegación hombre yo no quería eso yo quería otra cosa yo me acuerdo cuando estaba en Villavicencio es que eso fue muy chistoso porque cuando yo estaba en Villavicencio llevaba unos dos años y después de dos años porque esa fue una casa que me correspondió ayudar a abrir yo inauguré bendito Dios la presencia de los dominicos en Villavicencio entonces eso al principio uno está muy desorientado aquí que se hace toda una historia y en ese desubique y en ese camino después de dos años yo creía que ya tenía una ruta aquí lo que podemos hacer es esto nos vamos por este lado hacemos esto otro cuando ya tenía mi ruta aparece un día mi provincial con una gran sonrisa en su rostro la experiencia me ha mostrado que pocas cosas son tan peligrosas como un provincial sonriente ahí fue cuando me dijo no, te vas para Europa a hacer tu doctorado la abnegación tiene que ver con eso si uno no cultiva la abnegación uno está cultivando el capricho escriba por favor esa frase el que no cultiva la abnegación está cultivando el capricho y por eso uno tiene que acostumbrarse como dice el Papa Francisco a que lo interrumpan es muy importante tener también la sensación de que yo no puedo hacer siempre lo que quiera y cuando quiera esa es la abnegación y eso hay que cultivarlo eso no es nada más con que me digo rollo y entonces como el chavo del ocho empiezo a patear el piso no señor no señor entonces abnegación Cristo dijo el que no toma su cruz no puede ser discípulo mío entonces que hago yo con las dificultades como las vivo esto lo forma uno mucho en la vocación mucho mucho porque en cualquier camino de servicio a Dios nos vamos a encontrar con las palabras de Cristo que tienen que ver con la cruz así que pues ese es tema fundamental y la mortificación o penitencia literalmente la palabra mortificación es muy fuerte porque literalmente mortificación lo que significa es dar muerte mortificar dar muerte eso es lo que quiere decir y entonces como es la mortificación pues la mejor analogía que yo conozco de la mortificación es del campo usted sabe que si usted va a cultivar usted tiene que quitar maleza hay algo que usted tiene que quitar para que algo pueda llegar hay algo le repito la frase ¿cómo entender la mortificación? la mortificación no es una especie de complejo de culpa yo que soy un inútil que soy un miserable que soy un pecador voy a destruirme no es autodestrucción la mortificación es en primer lugar la conciencia de que hay algo que debo quitar para que algo pueda llegar si yo no quito la pereza jamás llegará la diligencia si yo no quito la pedantería la vanagloria jamás llegarán la mansedumbre y la humildad jamás entonces mortificación significa que si hay cosas que debo quitar de mi vida y cosas que no se van a ir el pecado tiene una facilidad para entrarse y una gran dificultad para salir el pecado no sale toca echarlo los vicios no salen toca echarlos las malas costumbres no salen toca echarlas nada que hacer hay que echarlos hay que echar fórmula de juicio para afuera se va entonces la mortificación implica que hay cosas que tienen que salir de mi vida pero además la mortificación tiene otras dos dimensiones o la penitencia tiene otras dos dimensiones una muy hermosa está en Colosenses capítulo 1 completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo entonces yo me uno al dolor de Cristo yo me uno a ese dolor es necesario que que mi cuerpo mi mente mi alma se aferren se apeguen se abracen a Cristo quien más podrá decirlo que el que está consagrado al servicio de Cristo una frase de San Luis Bertrán siempre me ha impresionado decía San Luis Bertrán que sentido tiene que la cabeza esté coronada de espinas y el cuerpo lleno de regalos refiriéndose a Cristo y la iglesia ¿no? la cabeza coronada de espinas y bañada en sangre y el cuerpo rodeado de regalos y comodidades a toda hora y en todo lugar no puede ser entonces la penitencia es valiosa porque me une a Cristo sin penitencia es muy difícil yo digo es imposible hablar de verdadera consagración usted sabe cuál era el nombre que tenían las consagradas aquellas consagradas a las que pertenecía Catalina ellas se llamaban hermanas de la penitencia de Santo Domingo hermanas de penitencia pudiendo identificarse de tantas maneras el modo como ellas querían llamarse era ese hermanas de penitencia entonces la penitencia hace bien para arrancar vicios la penitencia hace bien porque me permite abrazarme a Cristo y la penitencia hace bien por otra razón porque forma el carácter forma el carácter todos sabemos lo que es un niño mimado todos sabemos lo que es una hijita de papi esas niñitas que a todas horas y ya con eso tienen que darles todo 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 tiene que estar ya en la bandeja listo para que la niña no llore para que la niña no se queje no uno necesita uno necesita curtirse un poco cultivarse uno necesita vencerse y la persona que no se acostumbra a vencerse luego tiene gran dificultad para descubrir el bien en lo que otros le propongan séptimo obviamente necesitamos oración según cada persona ustedes descubrirán cuando acabemos la lista que según cada persona usted esto luego lo pone en otro orden de hecho ese es un buen ejercicio porque lo interesante es que usted diga mire de eso que me están diciendo tal vez lo que más me hace falta a mí es disciplina o tal vez lo que más me hace falta es oración al fin y al cabo son virtudes auxiliares auxiliares y si son virtudes auxiliares que quiere decir que según la necesidad de cada una darán la ayuda que se pide se necesita yo creo que no habría que explicar mucho de por qué la oración es indispensable para una vida consagrada pero yo voy a dar solamente un motivo no sigas un Cristo imaginario no sigas un Cristo imaginario porque tu imaginación tiene gran potencia para imaginar gran potencia para suponer para inventar y recordemos que en la iglesia católica y eso lo enseña muy claramente nuestra amiga de Siena en la iglesia católica toda oración empieza por ser vocal ese es un principio de oración que es clave para Santa Catalina de Siena y a qué llama ella oración vocal yo siempre comienzo la oración con un texto o una voz aprobada por la iglesia entonces puede ser un salmo puede ser un buen libro de espiritualidad puede ser una buena predicación mi oración siempre empieza con otras palabras según Catalina de Siena la oración no empieza repitiendo uno sus palabras la oración empieza con palabras de la Biblia con palabras de la liturgia con palabras de un buen libro tal vez porque lo lea tal vez porque lo recuerde pero la oración siempre empieza por lo que yo recibo ese es el sentido de aquella bella enseñanza de Catalina sobre la oración la oración empieza vocal empieza por lo que yo recibo y porque esto es importante porque la oración no puede ser un invento mío cuando una persona y yo me he encontrado ya varios casos de eso padre yo yo hago oración prácticamente todo el día y aquí llama esa persona a oración no pues estoy conversando con Cristo a mí me parece muy bello usted conversa con Cristo mi pequeña preocupación es yo creo que usted puede estar segura de lo que usted le dice a Cristo mi pregunta es cómo está segura de lo que usted cree que Cristo le dice a usted porque es cierto si la oración es una conversación si es una conversación quiere decir que usted habla y Cristo habla entonces eso cómo funciona no pues yo le hablo y el Señor me muestra muchas cosas y el Señor me sigue mostrando y Él me habla y usted cómo sabe realmente que es el Señor el primer criterio para saber que es el Señor no está en nosotros el primer criterio para saber que es el Señor está en la palabra de Dios de la que me he alimentado en la enseñanza de la iglesia de la que me he alimentado en los santos en los santos y benditos escritos sermones de los buenos y verdaderos doctores de la iglesia ahí es donde está porque yo me puedo inventar muchos Cristos uy uno se inventa tantos Cristos hay personas que tienen aquí en su cabeza solo el Cristo justicia social justicia social justicia social no tienen otro Cristo sino ese por supuesto que Cristo está en contra de la injusticia social pero Cristo es solo eso no Él no es solamente un activista para mejorar la situación de la justicia en la sociedad Cristo es mucho más que eso entonces para que Cristo no sea un Cristo imaginado necesitas oración una oración que libere tu corazón de tu imaginación ¿qué tal esa frase? la verdadera oración libera al corazón de la imaginación no deje de copiar esa frase la verdadera oración libera al corazón de la imaginación entonces cuanto más oro por ejemplo el Santo Rosario es extraordinario porque el Santo Rosario me está poniendo delante los misterios el Viacrucis es extraordinario porque me está poniendo delante los misterios la lectura la lección divina la lectura divina la lectura espiritual así entendida es maravillosa porque me está poniendo delante la revelación de Cristo entonces ahí van a salir aspectos de Cristo que a mí me gustan y van a salir aspectos de Cristo que a mí no me gustan y eso es importante que estén ambos ambos lo que me gusta y lo que no me gusta la verdadera oración libera el corazón de la imaginación necesitamos otra virtud que ya habíamos mencionado en este mismo retiro necesitamos gratitud ¿cómo ataca el demonio a una vocación sobre todo cuando está empezando? ¿cómo la ataca? eso también nos lo enseña Santa Catalina de Siena pero la experiencia de muchos santos es semejante ¿cómo las ataca? repitiéndole y mostrándole mira todo lo que te estás perdiendo mira todo lo que te estás perdiendo yo me acuerdo una religiosa de clausura en otro lugar me acuerdo una religiosa de clausura fíjate uno diría pues una religiosa de clausura es una mujer que está desprendida de tantas cosas de este mundo pero ella tenía pesar ¿sabe de qué? tenía pesar de que ya a su edad pues le iban saliendo todas las arrugas o sea estaba perdiendo la belleza era una mujer que en su juventud sin ser una reina había sido muy bonita y ella pues consagrada a Cristo entregada a su monasterio pues ya le salían las arrugas y los las arrugas y los rasgos propios de que como dicen en Colombia se juela ¿no? se fue la juventud oiga y esta mujer tenía una mini crisis monja de clausura y tenía una mini crisis me estoy poniendo fea me estoy poniendo y dice uno pero ¿y a quién le interesa que la monja se ponga fea? o se ponga bonita pero ¿por qué te estoy diciendo esto? porque el demonio sí que ataca por ese lado cuentan las biografías de Santa Catalina que hubo acuérdate que ella pues tuvo todo su proceso de consagración prácticamente en su adolescencia y su juventud ella era muy joven muy joven y el demonio le repetía todavía 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 estás a tiempo de salirte y de disfrutar sobre todo cuando llegaba la época del carnaval esos carnavales en Siena que eran famosos la gente se disfrazaba comidas deliciosas y abundantes licor ríos de licor bailes por todas partes era la época de conseguir un buen partido conseguir un buen novio se aseguraban muchos matrimonios y entonces el demonio les repetía como un taladro les repetía al oído todavía estás a tiempo tu cuerpo está muy macilento por la penitencia pero eso te repones pronto deja esos ayunos bobos recupera carnecita ponte bonita todavía estás a tiempo todavía estás a tiempo ese es el taladro y la gratitud te defiende de eso porque la gratitud te hace ver lo que Cristo te da lo que la iglesia te da lo que tu vocación te da lo que tu camino te da y por eso la persona que cultiva la gratitud está un poco más protegida no es lo único acuérdese lo que dijimos antes las virtudes hay que saber integrarlas complementarlas armonizarlas pero la gratitud ayuda mucho porque el demonio te va a decir mucho eso y yo cuando veo así especialmente algunas de las más jóvenes yo digo seguramente el demonio las estará atacando por ese lado usted todavía puede disfrutar la vida y a veces como si fueran enviados del demonio como si fueran hay amistades hay amigos amigas hay parientes que le hacen ese oficio al demonio diciéndole al oído a toda esta gente joven diciéndole ay pero usted tan amargada usted tan jovencita tan alegre tan bonita y allá metida rezando y ahora que va a una vigilia no pero pero entonces que todo se le volvió rezo a usted ve la gratitud cuando se cultiva el agradecimiento a Dios cuando el alma aprende a ser agradecida las cosas son distintas bueno vamos llegando al final tenemos que mencionar aquí la formación que lo ponemos con la palabra estudio la palabra estudio la consagración requiere estudio estudio de muchas maneras lee vidas de santos lee lee la liturgia de las horas estudia nuestra fe católica conoce que significa consagración ustedes han visto cuando un joven se resuelve finalmente yo lo que voy a estudiar es esta carrera que dan en algunas facultades yo no la he visto en Bogotá ingeniería mecatrónica eso suena así como robocop ingeniería mecatrónica y el que quiere estudiar su ingeniería de una vez se mete a sus páginas de internet como es esto que ofrecen aquí eso es estudio eso es estudio que hay yo tengo que aplicar mi inteligencia nada es tan peligroso como una cabeza vacía porque el demonio cabeza que encuentra vacía es lo mismo que persona desocupada cabeza vacía persona desocupada esos son el paraíso de Satanás uy este está desocupado venga yo le pongo trabajo por eso se dice que la ociosidad es madre de todos los vicios porque el demonio al que encuentra desocupado le pone oficio cabeza vacía persona desocupada paraíso para el diablo uno tiene que saber estar ocupado en cosas buenas y tiene que cultivar el estudio tanto en la dimensión narrativa como en la dimensión teórica ¿cuál es la dimensión narrativa? las historias las vidas los relatos los testimonios lea de eso por favor lea instruyase oiga bueno y además de eso ¿qué más hay que hacer? pues además de esa dimensión narrativa está la dimensión teórica ¿qué llamamos dimensión teórica? cuando usted por ejemplo se pone a decir oiga voy a ver qué dice sobre vida consagrada qué dice el Papa el Padre Nelson habló allá en la conferencia esa que nos dio habló de un documento que se llama Vita Consecrata voy a leerlo voy a ver qué dice eso Vita Consecrata voy a leerlo completo voy a subrayarlo el que va a hacer un proyecto lo mira la chica que se va a casar mira dónde va a ser la luna de miel dónde va a ser la recepción y es una cosa tan superficial muchas veces pero le gasta tiempo a eso y finalmente no se nos olvide la famosísima ecuanimidad ¿qué es la ecuanimidad? pues viene de ecus animus un ánimo estable vamos a llamarla estabilidad de ánimo uno tiene que cultivar la estabilidad de ánimo dice el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 5 dice que uno de los frutos del espíritu es el dominio de uno mismo entonces date cuenta que la persona ecuánime es la persona que vive ese dominio es la persona que realmente tiene gobierno de sí misma en cambio ¿cómo es la persona que no es ecuánime? mira la persona que no es ecuánime ¿cómo te la describo? eso es sube y baja eso parece como algunas calles de Bogotá huecos sube, baja se lastima el carro dando vueltas allá pero ¿cuál es el peligro? que cuando uno está demasiado arriba o cuando uno está demasiado abajo ¿qué le pasa? que fácilmente lo gobiernan entonces la persona que está así en el gran entusiasmo es fácil de gobernar eso es lo que logran los paros un paro ¿cómo funciona? llevar a la gente al gran entusiasmo por eso llevan tambores ahí y hacen ruidos y no sé cuántas cosas y la gente va subiendo en la euforia son fáciles de gobernar la gente que está demasiado entusiasmada la gente que está demasiado airada o la gente que está demasiado triste son fáciles de gobernar fáciles la ecuanimidad hace que tú puedas tener esa estabilidad que conserva el dominio de ti mismo y cuando uno conserva el dominio de uno mismo es más difícil que lo perturben quiero cerrar estos comentarios invitándoles a leer Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 16 es un texto precioso del apóstol San Pablo que nos invita precisamente a madurar a consolidar lo que hemos hecho lo que hemos vivido Efesios 4 versículos del 1 al 16 hay muchas más virtudes por supuesto son decenas centenares las virtudes humanas pero yo creo que estas nos ayudan bastante para aprender a proteger nuestra vocación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias por ver el proteger y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo se ha convertido Gracias.